¿Cómo se ha diseñado la moda? Me encantaría meterme al diseño, me encantaría, me encantaría y de repente pues fue de la nada, confiaron en mí así que estoy súper agradecida con Estudio F. Me encanta esta que estoy usando, es de mis favoritas porque es como, es sexy pero al mismo tiempo es como cool porque tiene como los shorts abajo y tiene como este tejido que está padrísimo y lo puedes poner con un cinturón y con un sombrero padre y con unas botas o con zapatos, o sea lo puedes usar como con muchas cosas. Seguir creciendo como diseñadora y en un futuro pues empezar a diseñar zapatos que ya lo hice en una ocasión. En México tuve una colección padrísima de zapatos, ahora de ropa y más adelante pues de accesorios que también me encantan. Lo más importante es que esta colección está hecha con muchísimo cariño, con mucho amor, respeto, dedicación y pues espero que les guste mucho. Ya está en la venta. Ya está en la venta.